El hombre ha causado aproximadamente un calentamiento global de un grado centígrado por encima de los niveles preindustriales. Por cada grado de temperatura que aumenta se reduce un 5% de la producción del cereal. Hoy en día hay más de 7.000 sustancias que contaminan el agua. Cada segundo se arrojan 200 kilos de plástico al océano. Y mil niños mueren por falta de agua potable cada día. Pero podemos adoptar cambios tecnológicos en el comportamiento humano para disminuir el aumento de la temperatura. Y aplicar medidas al cambio climático en los planes nacionales. Y cumplir el protocolo de Quieto y el Acuerdo de París. Tenemos que favorecer el ahorro y la eficiencia de energía. Y si plantamos un árbol, 5 árboles pueden absorber hasta una tonelada de CO2 durante su vida. ¡Que tu juega es de un mundo mejor!